La economía iraní ha cobrado una nueva vida con la aplicación del acuerdo nuclear. Las sanciones a la venta de petróleo y a la banca perjudicaban a las pequeñas empresas y a la industria. La inflación galopante, el alto tipo de cambio del dólar y la mala gestión del anterior gobierno frenaban el despegue del país. Shahrukh Sodipur tiene una empresa de informática. La mayoría de los productos que vende proceden de Estados Unidos. Hasta ahora, sortear las sanciones para importar formaba parte de su vida cotidiana. Además, es dueño de una de las cadenas de restaurantes más famosos de Terán, con un marcado estilo americano. Le preguntamos sobre la dificultad de hacer negocios bajo las sanciones. Ha habido un estancamiento en la restauración. No hemos ido hacia adelante ni hacia atrás. Pero en el sector de la informática la actividad ha caído una cuarta parte desde el pasado mes de marzo, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y en nuestra empresa de informática hay algunos gastos fijos que no hemos conseguido cubrir y eso es un fracaso. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero la gestión de la economía después del acuerdo será crucial, ya que el levantamiento de las sanciones podría amenazar la producción nacional, generalmente cara y sin los estándares de calidad actuales. Si el mercado es libre y competitivo, las industrias y la economía iraníes podrían verse perjudicadas por empresas extranjeras, deseosas de abrirse camino en un mercado virgen. Es interesante que desde el acuerdo nuclear la mayoría de las vallas publicitarias en Teherán las ocupan diferentes fabricantes de automóviles. Hay coches de muchas marcas, de muchas empresas, algunos ni me suenan. Están empezando a entrar en Irán coches que no había visto nunca antes. Tras el acuerdo se ha constatado un aumento de las exportaciones de petróleo y el país se prepara para mejorar su sistema de transporte. Por eso, durante el viaje del presidente Rouhani a Francia, Irán firmó un contrato para comprar 118 aviones Airbus por 24.000 millones de euros y alcanzó acuerdos con Peugeot para producir nuevos modelos de esta marca en Irán. Tras una larga ausencia, Mercedes-Benz acaba de reabrir su concesionario en Teherán. Durante las sanciones, todos los fabricantes de automóviles occidentales se fueron del país, pero ahora están dispuestos a volver. Es el caso de Volkswagen, Renault, Kia y Toyota. Uno se siente orgulloso cuando ve que un día después del acuerdo de Viena, los países europeos hacen cola para venir a Irán. Es una señal positiva que debemos aceptar de la mejor manera posible. Alguien con mentalidad empresarial puede hacer proyectos. Veo un futuro brillante para Irán. El PIB de Irán ha sido estimado en 368.000 millones de euros, el segundo mayor de Oriente Medio después de Arabia Saudí. La población de Irán es de 80 millones de personas, el segundo país también más poblado de la región después de Egipto. El FMI augura un futuro prometedor para Irán con un aumento del PIB entre un 4 y un 5,5% en 2016-2017. Están construyendo un centro comercial en el oeste de Teherán que será el más grande de Oriente Medio. Y esto demuestra que las condiciones económicas en Teherán e Irán están mejorando. Y los que están haciendo estas inversiones lo habían previsto. El acuerdo mejorará las condiciones para las empresas iraníes, profundamente perjudicadas por las sanciones en los últimos años. Pero los problemas económicos subyacentes podrían ralentizar los avances. Tanto la población en general como los empresarios valoran positivamente el acuerdo nuclear y su aplicación. Sin embargo, todos los ojos están puestos ahora en los acontecimientos internos, en las reformas prometidas por el presidente Rouhani para mejorar las condiciones políticas y económicas.